Y estas son las encueradas de la semana Y llegamos al fin de semana mi ven y voy No me distraigas estoy viendo cuantos diputados ceden al amor de Luis René Cantú el cacharro del pan Decirles que hemos contado con ahora con la diputada Leticia y Lidia Que se adhieren hoy a la bancada de acción nacional Pero fíjense como son de hipócritas nuestros adversarios Pobre Morena habrá más traiciones Claro y son las peores porque esas no dan la cara son de closet Es una traición majadera Que miedo estar rodeado de tantos diputados Fue horrible, fue horrible Y dicen que hay peores en San Lázaro Escucha a la diputada del PT Doña Mague García Ahí en esa bancada de hipócritas Tienen a un cuadriculado pañaguado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué anda tan molesta Doña Mague? Pues que le dijeron Y a quienes nos han llamado tarugos y tarugas Familiares del borracho de Felipe Calderón Que deberían de tener vergüenza Pero como sus padres los educaron sin principios y valores Son cínicos No seas guarra, mija ¿Qué son esas palabrotas? Calmate Mague, ¿qué culpa tiene el borracho? Por supuesto que me gusta Y disfruto estar un buen vino con mis amigos Por eso estamos como estamos Me acusó a la mala De que yo era un alcohólico ¡No se haga de la boca chiquita carnal! Pobres diputados Y hablando de diputados federales ¿Cómo andan los de Tamaulipas en San Lázaro? Calladitos y de comparsa Ahí tienes a Gerardo Peña Solo hace montón Solo quería salir en el noticiero Solo acompaña a los panistas Que por cierto le mandaron un mensaje al PRI Escucha a Jorge Romero Si en los hechos vamos a funcionar como alianza legislativa Entonces en los hechos Seguiremos funcionando como alianza legislativa y electoral Que lo haga ya se tardó O sea, no se avisa Se hace Ándale, ahora están condicionando la alianza Pero ya dijo Alito que al PRI nadie lo presiona Nadie presiona al PRI Nadie Ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios Nadie Lo que hemos propuesto es ir a la amplia discusión No hay prisa ¿Cuál es la prisa? ¿Qué pasó? Tomala papá Tomala papá Y en Tamaulipas Edgar el dirigente del PRI sigue negado No quiere saber nada de los azules Alejamiento no ha habido cuando no había habido acercamiento Ya no digas nada Ya Ya nos exhibiste Pues que le hicieron A ver cacharro platica con el Edgar En una de esas Y lo convences Tú crees que Edgar siga los pasos de ti No, el maiciado Si traicionaron por miedo Fueron cobardes Si traicionaron por dinero Fueron mercenarios Sin pudor Ni honor alguno Capacho ¿Sentiste algo? Mira nomás Gustavo Cárdenas Hablándole a los vendidos Y a los maiciados Ya mejor vámonos Vení que estos diputados Andan muy acelerados Yo diría que todos los políticos Y más si tienen aspiraciones Ahí tienes al Arturo 10 Ya baila solo Ah, ¿qué te pasañero? Estoy haciendo campaña ¿Y eso se pega a mi Benny? No sé si se pegue Pero sí ¿Cómo terminan? Por eso hacemos lo que hacemos Nuestras bromas y travesuras Son la última línea de defensa Contra la injusticia Estas fueron Las encueradas de la semana